Hola, hola! Mierda, mierda! Mierda, mierda! Mierda, mierda! Mierda, chumito! Chumito! No, hola! No, no! No, no! Ahora! No, no! Faltaron dos copitas y una sin tu mira! Me quedo venido más abajo, más abajo! Y yo! Va, abajo, abajo! Y yo! Ahora! No, no, no! Vamos a hablar, espera! Cuando empiece lo de hoy nos fuimos para Madrid! Ahora! Vamos a la madrugada! Nos fuimos para Madrid! ¡Se muere! ¡Se muerde! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!